Hola, buenos días. Soy Jaime Subracia Miranda. Acabo de realizar mi estudio de FP, el ciclo formativo de grado medio de electromecánica de vehículos, con lo que he obtenido muy buenos resultados. Acudí a el SCR Antigua y gracias a Dolores y a Alicia entregué mi currículum y ellas me ayudaron a crear un videocurrículum que me pareció una forma muy creativa y original a la hora de que el empresario vea mi experiencia y la astronomía de trabajar.